Este video es con fines informativos y educativos. Hemos tomado la decisión de censurar la información de la zona y de sus habitantes, ya que pueden ser vulnerables. Hace algunos días, diversos medios reportaron que había un municipio, un lugar, donde solo habitaban puras mujeres. Aquí todas las mujeres nos quedamos. Aproximadamente yo tengo 22 años de casada. Es un lugar en el que la mayoría de los hombres se fueron a los Estados Unidos a probar suerte. Aquí todas las mujeres nos quedamos. Yo solamente lo había visto en películas, series de televisión. Sí hemos encontrado hombres, pero son menores de edad. La mayoría de los hombres fueron a buscar una mejor vida, no en este país, sino al de Estados Unidos. México es el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países. Y ya en unos meses se va a ir mi hermano. Yo tengo un hermano que está en Nuevo México. También nos vamos las mujeres. Pues imagínate, allá ganaría 20 veces más de lo que gano aquí, ¿no? Las remesas son el modo de vida de muchas familias que esperan los dólares para mantener a sus hijos. Aquí está el claro ejemplo de que las mujeres son bien trabajadoras, bien chambeadoras. El 70% de este municipio lo habitan puras mujeres. De hecho, ahorita íbamos entrando y había un filtro de seguridad. Están bien cuidadas. Nos cuidamos entre nosotras. Tú no te creas, a veces es difícil y nos extrañamos a nuestros familiares. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando de lo mejor. Chido, Juan. Chicles Bomba. Bombastic, elegante. Yo sé que nos estamos viendo bien sensacional. Tenemos la nueva temporada de Chico Malo. La andamos portando. Fíjense nada más. Hasta uno se ve bien mamey. Esta hermosura ya está disponible en las tiendas físicas de Chico Malo. También en online. Si ustedes la quieren pedir, al siguiente día les va a llegar. Ustedes no se me preocupen. Esta y la judi negra, la combinación perfecta. La tenemos en blanco y próximamente en otros colores. Pero fíjense nada más. Bien, vamos a empezar este video. Hoy tenemos un video fuera de lo común. Ya que hace algunos días, diversos medios reportaron que había un municipio, un lugar, donde solo habitaban puras mujeres. Y la noticia se hizo algo viral. Es un lugar en el que la mayoría de los hombres se fueron a los Estados Unidos a probar suerte. Aquí todas las mujeres nos quedamos. Aproximadamente yo tengo 22 años de casada. Y mi esposo aproximadamente tiene 18 años yendo. Miren, la noticia fue algo sonada. Hasta muchos dudaban de la veracidad de ella. Ya que pues sí, es algo muy extraordinario tan solo de escucharlo. Yo solamente lo había visto en películas. Es muy surrealista. Ahorita nos encontramos en el centro. De hecho aquí se encuentra la iglesia. Y de hecho, cuando veníamos entrando, encontramos puras mujeres. Se los juro. No es broma. Sí hemos encontrado hombres, pero son menores de edad. Son muy chicos, son muy pequeños. De hecho la edad de los hombres era de 15, 18 años. No era de más. Pero, ¿a qué se deberá todo esto? Fíjense, se los voy a explicar. Lo que me platican es que en este lugar, la mayoría de los hombres fueron a buscar una mejor vida. No en este país, sino al de Estados Unidos. Se fueron a trabajar en ese lugar. Y ahí dejaron a todos sus hijos y sus esposas. Voy a contarles algo. Lamentablemente, en Estados Unidos, un migrante recibe aproximadamente 35 mil dólares cada año. Obviamente por su trabajo. Mientras que en México, un trabajador promedio recibe 6 mil 500 dólares cada año. Esto es una diferencia abismal. Es por eso que muchas personas optan por irse a los Estados Unidos para tener una mejor vida. Pero no todas las mujeres han recibido el apoyo de los dólares. Muchas de las personas que ven aquí han generado sus empleos en el comercio. Yéndose a trabajar a otras partes de aquí del pueblo. Y han construido un patrimonio. Y eso es lo más interesante. Aquí está el claro ejemplo de que las mujeres son bien trabajadoras, bien chambiadoras. Y son el pilar de México. Ahorita comentando con algunas personas, el 70% de este municipio lo habitan puras mujeres. El otro 30% son hombres jóvenes entre 15, 20 años. Y también adultos que no pudieron irse a Estados Unidos. Pero sí, también hay hombres. Si existen, no peguen a pensar que no. De hecho, va pasando un jefe. Hay algo bien interesante con los permisos, con las visas. Existen dos visas que te permiten trabajar en los Estados Unidos. Que es la H-2A. Que es para las personas con experiencia en trabajar en el campo, la agricultura. Y la H-2B es para personas con experiencia en actividades restauranteras, hoteleras y jardineras, etc. Esta visa tiene un límite que se otorga cada año. En este año, el presidente Biden aumentó la cantidad. México, con 12 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Es el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países. Que se supone que es el casi 10% de su población total. Los emigrantes de México viajan principalmente a Estados Unidos. Quiero presentarles a Xochitl y a Rosa. Quienes tienen a su papá en Estados Unidos. Quienes nos van a platicar acerca de cómo es tener un familiar en Estados Unidos. Oye, mi Xochitl, ¿y ahorita tú tienes familiares ahí en Estados Unidos? Sí, ahorita mi papá. Y ya en unos meses se va a ir mi hermano. ¿Tu hermana? Sí. ¿Por cuánto tiempo se va tu papá? Mi papá se va cada unos 6 meses, 8 meses, lo que tarda en ir y venir. Porque tiene que renovar su permiso con la agencia que trabaja. Y pues mi hermano ahorita se va a ir también. ¿Tú ahorita no estás casado? No, yo soy soltera y soy estilista. Es a lo que me dedico aquí. Las remesas son el modo de vida de muchas familias que esperan los dólares para mantener a sus hijos, a sus padres, para construir una casa o poner un negocio que los pueda sacar adelante en un futuro. Pero primero, ¿qué son las remesas? Son ganancias que los emigrantes envían a su país de origen. Normalmente son a sus familiares con el propósito de solventar sus gastos. Pero aquí es bien común, bien común de que los hombres se vayan a Estados Unidos. Sí, eso sí, aquí es muy común de que los hombres se van a Estados Unidos porque aquí no hay en realidad gran posibilidad de salir adelante. Sí, se gana mucho mejor allá que aquí. Eso es notable. ¿Su esposo no se ha ido alguna vez? No, él no. ¿Qué? Él ya tiene bastante edad y no, ya no, ya no podría ir. ¿Y alguna vez se fue a Estados Unidos? No, uno de mis hijos se fue. Ah, uno de sus hijos. Uno de mis hijos sí, se llama Omar García. Ah, ok. Pero como ya cuando se fue tenía una niña, se tuvo que regresar y ya no le fue posible volver a irse. Se quedó nuevamente aquí en el país. En los estados de Texas, California e Illinois viven alrededor de 8 millones de paisanos. Que representan el 43% de los envíos monetarios a México. Y no necesariamente se van todos los hombres, también nos van las mujeres. De hecho yo tengo planeado irme con mi hermana el próximo año. ¿Por qué todavía no nos liberan la visa? Pues imagínate, allá ganaría 20 veces más de lo que gano aquí, ¿no? Anteriormente pues se iban más, se iban muchísisísima gente. Ahorita ya con lo que nos mandan tratamos de tener nuestros propios negocios para comenzar a trabajar. Porque antes no había la oportunidad. De hecho así fuimos nosotros construyendo nuestra casa. Porque pues antes no vivíamos como ahora. Entonces con lo que nos mandan en las remesas y el dinero que nos envía tratamos de construir. Para que nos vaya mejor y ya cada uno de mis hermanos tenga su cuarto. Y yo actualmente pues soy estilista. Entonces en lo que puedo ayudar pues también trato de apoyar a mi mamá y a mi familia. Algo que me pude percatar es que las mujeres no solo se encuentran haciendo las labores de la casa. Sino también chambeando. Se encuentran también laburando, vendiendo sus cosas. Aquí las mujeres somos bien trabajadoras. Nos gusta estar trabajando, no nos gusta estar pues en la casa. Nos aburrimos mucho. ¿Y a los fines de semana qué suelen hacer? Hacemos fiestas con la familia. Salimos al campo a jugar con los niños. Ah, ok. Tú no te creas, a veces es difícil. No extrañamos a nuestros familiares, no los vemos. Pues sí, se extraña a la familia. Veo que también se dedican mucho a la pesca, ¿no? A veces. También has visto... A pescar en fines de semana. ¿Has visto que también chicas también pescan? A veces, dependiendo. ¿Hasta por hobby, no? Ajá. Tienen mucha seguridad. No porque el pueblo haya más chicas que hombres. Resulte que no tienen seguridad. De hecho, ahorita vamos entrando y había un filtro de seguridad. Están bien cuidadas. Recuerden que sí viven más mujeres, pero pues también hay hombres. No es como que solamente vaya a haber mujeres, mujeres y mujeres, ¿no? Hay familiares que las cuidan. Inclusive la seguridad pública las cuida. Y entre ellas se cuidan. Me comentaban que es muy común que las dejen encargadas a ustedes, ¿no? Que las cuiden. Porque son muy unidos, he visto, ¿eh? Aquí en San Juan son muy unidas, ¿verdad? Pues de hecho mi papá nos deja encargados con mis tíos, con familiares que estén cerca de nosotros porque pues nos quedamos muchas mujeres. No todos los hombres se van, pero sí gran parte de los hombres aquí en el pueblo así se llega a ir. Oye, he visto que las mujeres son bien chamedoras. Sí, aquí trabajamos todas y pues nos cuidamos entre nosotras. Todas tenemos que trabajar porque casi no hay hombres. Entonces, pues todas andamos trabajando. Algunas hacemos tortillas, hacemos comida, lo que nos funcione, pero sí tratamos de estar trabajando siempre. Los principales trabajos que adquiere un migrante cuando llega a Estados Unidos son en la industria de los restaurantes, actividades agrícolas o las empresas de servicios. México es el cuarto país a nivel mundial por debajo de India, China y Filipinas que recibe más remesas. Alrededor de 8 millones de empleos en Estados Unidos dependen de las actividades económicas desarrolladas por un mexicano, contribuyendo al 8% del PIB nacional. Esto es muchísisísimo dinero. Yo tengo un hermano que se llama Oscar García y está en Nuevo México. Allá se quedó a trabajar. Con el tiempo él logró casarse con una chica que es americana, lo cual ya le dio la nacionalidad. No viene porque pues ya no tiene a qué venir aquí, tiene un hermano, pero se separó realmente el contacto, pero pues sí, todavía de vez en cuando habla a la línea o manda cositas. Que se las manda a mi esposo, que es su primo. A ver, yo sé que suena bien feo la palabra emigrante, hasta puede ser un poco agresiva y peligrosa, pero así es técnicamente como se le llama a una persona que viaja a otro país que no es el suyo. Estamos hablando que es un emigrante, porque es muy diferente a un inmigrante. Y discúlpeme por usar esta palabra muchas veces. Hoy conocimos un pueblo donde la mayoría de los habitantes son mujeres. Voy a omitir el nombre del pueblo, porque pues puede ser vulnerable, amigos. Aparte no quiero malinterpretar todo esto. Conocemos un lado bien chido y estoy bien agradecido con ellas. Respetenlas, quédalas, cuídenlas. Recuerden que es un pilar de lo más importante que existe. Las mujeres son bien bonitas, nos dieron la vida, nos cuidaron, nos educaron y son lo mejor de México. No de México, sino de todo el mundo. Entonces, vivan las mujeres. De verdad, respétalas mucho. Ya sabes que yo soy Ulay y muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Les agradecería mucho que dejaran su like ahí para que seamos yendo a lugares así tal cual de impresionantes. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye, bye. ¡Venimos carnavaleando! ¡Otra vez! ¡Venimos carnavale! ¡Venimos carnavale! ¡Venimos carnavale! ¡Gracias!